El mando número uno es para que se pueda mover, que tenga una flexibilidad. El segundo es para que pueda subir o bajar. El tercero es para... El corte es para que se hagan las pinzas y el tercero es para que pueda... El corte es para que se pueda mover o bajar. El corte es para que se GT1 en la posición básica de 3.5 de lavoro, que es el objetivo de lo largo de la música de 3.15... Gracias.